Ya estamos en Huacho, la Capitanía ha venido. Efectivamente, señores, lamentablemente, en Huacho, en mi ciudad natal, está pasando esta situación. Lamentablemente, las empresas que hacen sus descargas de productos, también tienen ese atentado contra la naturaleza. Toda la playa de San Pedrito está siendo contaminada por todo el petróleo que han derramado. Capitanía y la Municipalidad de Huacho los he llamado y están aquí, junto con la prensa, para que vean la evidencia de la contaminación que está acá. Qué lástima, qué lástima que no se controle aquí en Huacho, como las bolicheras descargan todo, toda su producción, cargan el petróleo y no tengan el control debido para que eviten esta contaminación. Acá hay niños que se han estado bañando y los ha rodeado todo el petróleo que está en la playa. Estos son los presentes, son de la Municipalidad de Huacho, la Capitanía. Qué lástima.